¡Hola! ¡Y! ¡Qué hizo! Sígueme ahí, te sigo mal Pa' la rumba es que nos pago Dejándonos olvidamos De todo el amor que nos han causado Sígueme ahí, te sigo mal De todo el amor que nos han causado Bailando lo que quitamos De todo el amor que nos han causado Bailando lo que quitamos De todo el amor que nos han causado Me hicieron a ti y me hicieron a mí No hay que empezar, peleamos, nos íbamos a morir Voy a sacarme el sufrimiento del pecho Voy a que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta así me la regalas, la devuelvo Esta noche me resuelvo y te resuelvo En la venganza te loco Man arriba se ha pasado de mi hija Lo que toquí, lo que se fue No hace falta, falta No hace falta, lo que toquí No hace falta, falta Vamos al sol Sígueme ahí, te sigo mal Pa' la rumba es que nos pago De todo el amor que nos han causado Sígueme ahí, te sigo mal Y te va la rumba es que nos pago Bailando lo que quitamos De todo el amor que nos han causado Bailando lo que quitamos De todo el amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Eso es lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Me dijeron que no hay mal que por qué no venga lo que Y no hay tiempo que no te tengas Pecate, ven, 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 vacate, a ver Vente con la medicina, mamón, este bien, bien Loquísima, loquísima, el bella que está Loquísima, no mira la asesina, dice que eso es lo que Actúima, baby, a la meriódice No perdimos en el camino de Mountain Sígueme y te sigo mal, y te da la rumba que nos amamos. De hoy no nos olvidamos, de la llave amor que nos ha causado. Sígueme y te sigo mal, y te da la rumba que nos amamos. Bailando nos desquilamos, de la llave amor que nos ha causado. Bailando nos despertamos, de la llave amor que nos ha causado. Bailando nos despertamos, de la llave amor que nos ha causado. ¡Suscríbete al canal!